En hecho el hombre está destruyendo, déjenme decirles que Dios ya sabía lo que venía. Dios sabía que iba a haber aviones. Búsquenlo en la Biblia. La Biblia habla de aviones. La Biblia habla de televisión. Esa imagen que habla del anticristo, que se hizo una imagen que hablaba, ¿cuál es? La televisión. Al principio de los años en que se hizo la televisión, te decía, la imagen. Las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Hermanos, no estamos jugando, iglesia, te traigo la verdad, conoceré la verdad y la verdad te hace libre. Usted va a ser un hacedor de la palabra, porque la palabra de Dios es la que te va a dar fuerza y vigor. Para mantenerte firme, escuche lo que tú escuches. Cuando llegó Jim John, allá en Estados Unidos, recogió un poco de cristianos que conocían la palabra del mismo Jim John. Y se fueron para Guayana. Y allá, de repente, el Dios dijo, vengan, vamos a irnos por acá, porque van a venir cosas terribles sobre la tierra. Y todo lo que se vengan para acá, nada le va a pasar. Ya se murieron. Después apareció David, otro americano allá en Waco, Texas, y también hizo lo mismo. Agarró un poco de gente, lo asesinó y le dio a tomar algo ahí, un veneno y se murieron. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando tú conoces la palabra y eres hacedor de ella, tú no vas a ser engañado. Tú no vas a ser engañado ni por ángel, ni por hombre, ni por nada. Porque tú tienes en tu corazón la voz de Dios que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios. Mire, yo he amanecido con la palabra en mi mente. Yo he amanecido con la palabra de Dios, versículo bíblico, promesa de Dios en mi corazón. Y yo digo, Señor, ¿qué pasa? Es que cuando te llenas de la palabra en abundancia, vas a soñar palabra de Dios. Vas a entender palabra de Dios. Aún vas a estar en tu cuarto y ahí viene la palabra de Dios a tu corazón, viene la palabra de Dios a tu espíritu. Y si eres un compositor, la palabra de Dios será para ti como un gran diccionario para conocer palabras que pueden tocar corazones. Ustedes no están viendo cantantes hoy en día, cantan puras cosas que no tienen nada que ver con la palabra porque carecen de ella. ¿Y por qué cristianos que escuchan ese tipo de canciones? Porque tampoco tienen la palabra, no viven la palabra, no hacen la palabra. ¿Y tú lo ves escuchando pura canción a la mujer, el romanticismo? ¿Algo? ¿Y qué significa eso? ¿En qué significa? Y ya hay personas que dicen, no, ya podemos escuchar a cualquier cantante de música romántica porque eso no tiene ningún mensaje malo. Eso, 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 eso es normal. Porque carecen de la palabra. Cuando tú tienes la palabra, la misma palabra rechaza lo que no es de Dios. Lo echa afuera porque tú estás lleno de la palabra. Estás lleno del espíritu. Y estás lleno de qué, diga conmigo, de fe. Amén, porque la fe viene el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios día y noche. ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo la palabra guardada. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio, entendido. Y las cuales te pueden mantener vivo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los de hoy. Haciendo, haciendo, ten cuidado de la doctrina porque haciendo esto, haciendo, hacedor de la palabra. Viva la palabra, comparta la palabra, mantenga la palabra de Dios viva. Cada palabra de Dios contiene promesas. Y por eso, en lo que se está moviendo en el mundo, usted no va a caer en una crisis como está cayendo el mundo. De temores. Porque hay gente, miren, algo que no está hoy en el mundo, imagen para la mano. Que la noticia está cogiendo un poder. Los periodistas están tomándose el poder, la atención de la ciudad, del pueblo. Desde ya, la noticia la dante de las cinco y algo, hasta las nueve y media de la mañana. ¿Por qué tanta información que está pasando? Porque la gente, se tiene en el día casi como una doce hora de información. Porque son cuatro periodos. En la mañana, al mediodía, en la tarde y al cierre. Y la gente queda en el apetito ahí. Deme más, deme más. Quiero saber más de Martínez y quiero saber más del otro que lo metieron allá, que lo que sacaron acá. ¿Y qué va a pasar mañana? Parece una gobera. La suerte no sea la gloria. Porque la gente quiere escuchar y se tendrá con presión de oír. Hermanos, déjense de escuchar eso, eso no lo... Miren, miren, las noticias producen pánico, preocupación, ansiedad, depresión. ¿Cuántas familias de la gente que está ahí están pendientes de la televisión y ahora qué van a decir? Están fundados, otros están pendientes. Y ahí que no descubran a mis hijos que trabajan allá, no descubran a mi esposo, mi abuelo. Ahí lo van a meter preso porque él se compró tres carros. Una finca con ganado. ¿Eso trae qué? Ansiedad y preocupación. Esta información es nociva para el alma, para el espíritu. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, alababa la gloria del Señor. Entonces lo que tú adquieres de ella es fe. Fe, fe para producir vida. Fe para sanidad. Fe para obtener lo que tú no puedes obtener. Diga conmigo, porque yo soy lo que ella dice que soy. Y puedo obtener lo que dice que puedo tener. Y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Entonces la palabra de Dios será para mí mi alimento. La palabra de Dios será mi información, porque me produce sanidad, porque es que es medicina a todos tus huesos. Ella solamente con la herida te produce sanidad. ¿Cuánto tenemos la Biblia alejada de nosotros? Vamos rápido a buscar la medicina. Búscame ya una doloforo. Ahora salió una que quita rápidamente el dolor. Seis veces más que la otra. Búscame esa que será buena. ¿Aló? A su nombre. ¿Pero por qué no decimos? Leen el Salmo 136 que tiene como... Yo no sé cuántos versículos. Hasta que uno se vuelva cuando me da leyendo. Para que vean cómo te vas a hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando tiene preocupación de dinero. Búscame al YouTube. ¿Qué YouTube cuando viene? Vengo el jueves. No, tiene que venir ya. Apúrate que necesito planta. Aló, buscando ese más problema. Pero ¿qué tal si tú vas a la Biblia? Y lees la palabra de Dios y tú reclamas la promesa. Mi Dios suplirá todo lo que me hace falta. Conforme a su riqueza, Señoría. ¿Qué tal si tú ganas la palabra de Dios? Pero es mi pastor y nada me faltará. Dios está conmigo. Oh, gloria a Dios. Mi alma agarrada. ¿Por qué no hagan la palabra? Hacedor de la palabra. Tienes que ser hacedor. Haz la palabra a tu vida. Haz la palabra a tu mejor mensaje del día. Haz de la palabra el ancla. Que nadie te mueva. Haz de esta Biblia lo mejor para ti. Haga, familia. Únase. Vamos a ser hacedores de la palabra, jóvenes. Haz de la Biblia tu mejor equipo de ir para cualquier parte. Meta todos los libros que tiene que ir para la escuela, pero lleva un Nuevo Testamento. Mete todas las aplicaciones que tiene en tu celular, pero mete la Biblia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No dejen la Biblia por fuera. No la dejen ni un día. Diga conmigo, voy a ser un hacedor. La Biblia dice, la lámpara es a mis pies tu palabra. Este mundo está lleno de tiniebla, de oscuridad. Usted llega a un lugar, hermano, y usted lo que encuentra ahí es pudelumbre. Pecado, muerte, opresión, la gente hablando de puro fútbol. Mañana, hermano, eso va a estar aquí abarrotado en las casas. La gente no quiere ni trabajar. Yo creo que van a cerrar. A las mediodía usted va a ver el asunto. Todo el mundo para su casa sale a las cuatro o a las tres por ahí. Le van a la malla, ese mejor, porque aquí nadie va a trabajar. Porque va a jugar a quién. El chorrillo fútbol club. ¿Verdad? O el árabe. ¿Quién va a jugar? El ídolo de muchos. El Barca. Leo Messi. Aló. La Champions. La Champions viene. Muchos cristianos están. Víganme, ayúdame, Dios santo. Qué raro, no te invito, porque yo tengo que ir. Comprar mis palomitas, mis sobras, me voy a sentar. Y si bien me la comida. Aló. Esta comida me la como, pero viendo. El partido del Barca. ¿Dónde la gente pierde su tiempo? ¿Dónde la gente saca? Saca provecho de las cosas. De nada. Por eso me dice la realidad, el que mira al viento no se hará. No se hará. Tú sigue viendo eso. No vas a hacer nada. Nada más emoción. Oh, ganó. Vá a ver. Pruebelo para que vea mañana. Si me ganas, ganas el Barca. Ya. La emoción. La emoción, la más. Se te subió la... ¿Cómo se llama esa? La adrenalina. Se te parció por todo el cuerpo. Te sentiste eufórico. Ay, ¿por qué no? Y se mueve por acá. Sí, sí. Hasta que mueven el pie. A su nombre. Emociones que pasan. ¿Y qué has logrado durante todos estos años? ¿Has logrado? La obésica me ha mandado un guara por lo menos por él. Cristiano Ronaldo, ¿qué te mandó? Aló, digan conmigo. Voy a ser hacedor de la palabra. Soy fanático de la palabra. Soy fanático de Jesucristo. Soy fanático de Dios. Voy a pasar más tiempo con la Biblia. Voy a pasar más tiempo con Dios. Voy a saltar el nombre que es sobre todo el hombre. Voy a hablar de tal fulano y de tal fulana. Y voy a hablar de Jesús. Voy a hablar de Cristo. Voy a hablar de Jesús. Aleluya. Porque hay gente que habla de Barcelona y más del otro. Leal Madrid que de Cristo, que de su iglesia. De lo que Dios está haciendo. De lo que Dios hace en su pueblo. Habla de lo que Dios está haciendo. Estuvieron y pelean. Los datos han hecho más goles. No, mi gente se ha ganado la zapatilla. De oro. El otro se ha ganado un balón de oro. Oye, 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 oye. Y para ti no hay ganas. Pero si eres fanático de Jesucristo, te espera cielo nuevo, tierra nueva, calle de oro, mar de cristal. Te espera un día de redención. Te espera un día glorioso. Jesucristo, Jesucristo, cuando tú le alabas, si te bendices, si hace milagro, si te ayuda, si te fortalece, si te sana, si te libera. Vamos a ser hacedor de la palabra, iglesia, vamos a ser hacedor de la palabra, pongamos a Dios en primer lugar. Porque un día estarás con él. Un día él te va a bendecir. Un día verás la cosecha que jamás ha visto. Vamos a ser hacedores de la palabra. No seamos oidores, no seamos religiosos, vamos a vivir cada momento de la palabra. Sé fanático de esta Biblia, mira que gratis que la tienes ahí mismo. Léela y serás sabio. Compártela y serás un instrumento en las manos de Dios. Y vívela y tendrás resultados grandes. No permita que la palabra sea simplemente como una canción vieja que escuchamos todos los años de Navidad. ¿Aló? Si no que la palabra de Dios se renueva, se actualiza sola. No necesita que un hombre de allá, de un equipo de tal fulano allá que actualice el WhatsApp. Ya te ponen el mensaje, en 14 días se está actualizando el WhatsApp. ¿Aló? La Biblia no, ella se actualiza cada vez que tú te pegas a él. Amén, amén. Ella te comienza a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Amén. Porque ella es un manantial de agua, de vida. La Biblia es inagotable en recursos. Satanás lo sabe. Y él sabe que cuando tú tienes la palabra jamás él te puede vencer. Escúcheme bien, el Satanás ha vencido a los cantantes, artistas, lo ha hecho caer. A esto caerá mucha gente. Pero el que pone por obra la palabra le tiene miedo. Él se enfrentó a mucha gente. Pero cuando vino Jesucristo, Jesucristo que le dijo, el Cristo está sanado. Solo a tu Dios adorará en el solo sanado. Le dijo, el Cristo está. Cuando tú le dices al diablo, el Cristo está. Aunque tenga esta enfermedad, dice mi Dios, es mi sanador. Por su vida que estoy sanado. Y aunque tú estés en el hecho de la muerte ahí, a punto de morir, tú dices, viviré y no moriré. Está poniendo la palabra de Dios a funcionar. Y los demonios saben que la palabra trabaja. Diga gloria a Dios. Porque por la palabra fue hecho el universo. Por la palabra de Dios existen los cielos y la tierra. Por la palabra existen este lugar. Diga gloria a Dios. Por la palabra existen tus hijos. Por la palabra estar respirando. Por la palabra y morirás por la palabra y vivirás por la palabra. Alábala. Alábala, gloria a mi papá.